Y esto es para ti, de tu águila salvaje mi amor No aceptaste mis disculpas Y aún sigues enojada Otra vez una tormenta Haces en un vaso de agua En lugar de escuchar y perdonar Como siempre no te pude contentar Ay amor, tu siempre ganas Tú no has querido entender Que por nuestro bien Debes cambiar de carácter Tú no has querido entender Que si sigues así Voy a acabar por dejarte Siempre cumplo tus caprichos Tú por mí no haces nada Yo perdono tus defectos Tú los echas a la cara Y es que sientes gran coraje hacia mí Como siempre he de esperar Que vuelvas a la cara Que vuelvas a mí Hasta que te dé la gana Tú no has querido entender Que por nuestro bien Que por nuestro bien Debes cambiar de carácter Tú no has querido entender Tú no has querido entender Que si sigues así Voy a acabar por dejarte No aceptaste mis disculpas Ay amor Ay amor Tú siempre ganas Ay amor Tú no aceptaste mis disculpas Y como siempre Tú siempre ganas Dios